Aplausos Ahí ya que estamos, dos contra vos acá Atene espacio ahora Eso es, ahí voy Ahí voy, ahí voy ¡Bien! 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 ¡Eh! Eh! ¡Intio! ¡Intio! ¡ realizing los gaan en cosas que hay un montón ahora! ¡Ascar! 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 ¡Oscar! ¡Bien, bien! Ustedes, Oscar, encerrado. ¡Pues en el producto! ¡Penado! 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 Buenas, buenas. Buenas, buenas.